Frases que tocan el alma. Si no eres buen ejemplo, serás horrible advertencia. Esta es la frase que me tocó el alma y meditaremos hoy, jueves 27 de junio de 2024. Si no eres buen ejemplo, entonces serás horrible advertencia. Amigos, cuando escuché por primera vez esta frase, la verdad me encantó. Me encantó porque básicamente está hablando de las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, nosotros podemos ser o buenos ejemplos o podemos ser horribles advertencias. Naturalmente, todos tenemos la capacidad de ser buenos ejemplos para otras personas. La antropología cristiana es bellísima. La visión que tiene la Iglesia Católica del Hombre es hermosa, porque a diferencia de otras visiones antropológicas que consideran al hombre como un ser pervertido por naturaleza, o en el otro extremo como un ser angelical, incapaz de algo malo, la Iglesia Católica, siguiendo la Sagrada Escritura, ha entendido que el hombre es bueno por naturaleza, pero está herido por el pecado original. Entonces, en cuanto a bueno por naturaleza, bueno creado por Dios, podemos todos ser buenos ejemplos para otras personas. Dios nos ha dado la capacidad de seguir el bien y de iluminar a otras personas. Recordemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 14. Ustedes son la luz del mundo. Óyeme bien, tú y yo estamos llamados a ser luz del mundo, a ser buen ejemplo para los demás, buen ejemplo con nuestras buenas acciones, buen ejemplo con nuestras buenas palabras, buen ejemplo orientando a las personas hacia la voluntad de Dios, hacia el bien. Las personas pueden verte y en ti ver la luz que necesitan para salir de las tinieblas. Eso puede ser tú, eso puedo ser yo, esos podemos ser nosotros. Tenemos madera para ser santos, tenemos madera para iluminar a otras personas. Obviamente no por nosotros mismos, pero sí por la gracia de Dios en nosotros. No obstante, tenemos libertad. Y si es cierto que por naturaleza somos buenos, también lo es que estamos heridos por el pecado original. De manera que en el abuso de nuestra libertad, podríamos decidir seguir otro camino, y podríamos decidir no ser luz para otros, sino oscuridad, no ser buen ejemplo, sino mal ejemplo. Lo que me gusta de la frase es que está resaltando no solamente que podemos ser mal ejemplo, sino que el hecho mismo de seguir el camino del mal hará que paguemos unas consecuencias. Y tarde o temprano, estas consecuencias se harán visibles a otras personas. De manera que, o somos buen ejemplo, iluminamos a otras personas, enseñamos el camino del bien, o somos terribles advertencias, explicando a la gente con nuestra propia vida, con las consecuencias que estamos pagando nosotros por no haber seguido el camino del bien, explicando a la gente lo que les sucederá si siguen ese camino de oscuridad. Es nuestra decisión. Todos tenemos la capacidad de ser buenos ejemplos, pero todos tenemos la opción de ser terribles consecuencias. La idea, amigos, es que decididamente nos lancemos a los brazos de Dios, le digamos, Señor, soy incapaz de hacer el bien por mis propias fuerzas. Necesito de tu ayuda. Lo he intentado una y otra vez y lo que sucede es que termino fracasando. He querido ser buen ejemplo, pero termino siendo terrible consecuencia. Si tú me ayudas, Señor, entonces lo lograré, porque sé que para esto he sido creado. He sido creado para ser buen ejemplo. No he sido creado para ser horrible advertencia. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Queridos amigos, les habló Wilson Tamayo en esta serie Frases que tocan el alma. Les invito a que compartan estas frases con los que aman, compártanlas en sus redes sociales y si quieres, comparte este video. Bendiciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.